Hola, ¿cómo estáis? Nos toca un poco más de iRacing. Aunque hoy no va a ser una carrera entera, vamos a analizar una cosa que me pasó el otro día, un buen ejemplo de que jugar con fuego normalmente trae sus consecuencias. Pero antes vamos a quitar este iRacing y vamos a volver a R-Factor 2. Disculpad la calidad del vídeo, sé que no es muy buena. El caso es que esta carrera pertenece a una prueba online de los primeros meses de vida de dicho simulador hace ya unos cuantos años, en su versión por cierto beta. Y no sé a vosotros, pero a mí siempre me había gustado, por muy serio que fuera el juego, hacer de vez en cuando la trampa, entre comillas, de clasificar mal a propósito para salir en la parte de atrás del grupo y ver a cuántos puedes adelantar. Seamos serios, puestos a ganar una carrera, creo que todos, tanto a nivel de espectador como de piloto, preferimos salir en última posición y acabar primeros que salir en pole y no ver a nadie en todas las vueltas. En el vídeo que estáis viendo busqué salir atrás, en la decimocuarta posición exactamente es donde nos tocó y como veis poco a poco fuimos remontando posiciones. Es divertido, desde luego, finalmente acabamos en quinta posición que no está nada mal. Por cierto, desde luego esto no era iRacing, pero los primeros meses de R-Factor 2 en su versión beta ha sido lo único que a nivel de carreras online puedo llegar a calificar de satisfactorio. El comportamiento de la gente era bastante bueno normalmente, eso sí, poco tardó en truncarse todo, pero bueno, mientras se disfrutó bastante. Volviendo a iRacing, estamos en Summit Point Raceway, en la Advanced Madda Cup, un campeonato de cierto nivel realmente, carrera que tengo que apuntar como la excepción absoluta en lo que es este simulador. Es la más rara y con más incidentes que he visto en las decenas y decenas en las que he participado hasta el momento. Son 25 minutos de duración, lo que dan para más o menos 18 vueltas. Mi cuarta posición en parrilla era muy buena, salimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O no? No veáis que agobiante es ver como el coche empieza a irse y ver que no puedes hacer absolutamente nada. En la carrera que vimos el último día cometió un error similar pero muchísimo más suave. Este es infinitamente peor. Tanto por el propio error en sí como sobre todo por el momento de la carrera en el que se produce. Por supuesto nos vamos a la última posición. Y de esto quería hablar. I-Racing no está hecho para hacerse el héroe. Desde luego a diferencia de lo visto al principio en el vídeo de R-Factor esto no ha sido provocado. Pero ya imaginaréis que desde este punto las cosas fueron bastante complicadas. Comentaba antes que es la carrera más rara que he visto nunca. La menos I-Racingística de largo. Toma adjetivo que me acabo de inventar. No tardé mucho en coger al grupo que tenía delante pero evidentemente aquí las cosas empezaban a complicarse. Por mucho que seas más rápido adelantar no es tarea sencilla. Y el tiempo que pierdes es incalculable. Mucho más en una pista como esta donde solo hay un punto claro de adelantamiento. Punto claro al que llegamos aquí y... Te puedes cabrear y decir, oh qué mala suerte he tenido. Pero es que al final todo se reducía a lo mismo. Yo me lo he buscado en la vuelta 3 con este error. Y ahora es cuando me empecé a dar cuenta de lo que es I-Racing. Como se suele decir al menos por el norte hasta el más tonto aquí hace relojes. Te pones a pensar, yo salí cuarto, estos de aquí seguramente saldrían en torno a la décima posición. Debería ser pan comido ¿no? Pues no, aquí desde luego que no. Bonita batalla la que vivimos. ¡Suscríbete al canal! 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 más abandonaron aparentemente tras un toque entre ellos y eso me dio una inexplicable cuarta posición que os puedo asegurar que no es lo habitual tras haber cometido semejante fallo al comienzo. Incluso el podio no quedó demasiado lejos. Desde luego sin el primer error tenía la segunda posición asegurada y probablemente podría incluso haber luchado por la victoria, pero los easy aquí no valen. Ayresin va muy en serio y si bien nadie sería tan estúpido de no firmar un cuarto puesto tras estar último en la vuelta 3, recuperar el tiempo perdido suele ser normalmente una empresa imposible. Aquí realmente se puede decir que fue una auténtica excepción y recordemos que aquí tenemos a nuestros amigos iRating y SafetyRating. Aún habiéndose alineado todos los astros y habiendo ganado la carrera, mi puntuación iba a bajar por el error que desencadenó todo. Esta carrera careció completamente de consistencia tanto por mi parte como por parte de los demás, aunque con el siguiente vídeo vais a ver justo lo contrario, pero de eso hablaremos otro día. Moraleja, no la jodas. Si queréis daros de alta en iRating podéis usar mi email como referido al rellenar la inscripción. Tenéis los links y la información en la descripción. Si no es mi email que sea el de otro usuario del servicio, buscad algún amigo o conocido que esté dentro y poned su dirección de correo electrónico vinculado al servicio, así esa persona recibirá unos cuantos créditos para poder comprar coches y pistas dentro de iRating. A vosotros no os cuesta nada y siempre es muy de agradecer. Así que por adelantado os doy las gracias, un saludo y nos vemos. Hasta luego.